El botón secreto de TikTok que hace virales los videos. ¿Te imaginas que existe un botón en TikTok que cuando se apriete un video se puede hacer viral y pueda ser visto de un momento a otro por millones de personas? Bueno, ese botón sí existe. Y es que se ha revelado una filtración hecha por empleados y ex empleados, los cuales con documentos internos han mostrado que existe una fórmula para que un video se haga viral. La revelación hecha por ex trabajadores y trabajadores actuales de TikTok es que existe la posibilidad de seleccionar a mano y completamente en secreto videos específicos para que se vuelva viralis. Este proceso se podría decir es un botón que hace que el video seleccionado sea visto por millones de personas y así se convierta en algo viral. Según cálculos, casi el 2% del total de visualizaciones en TikTok cada día serían videos, los cuales fueron beneficiados por ese botón viral. Esta, al parecer, lo ha hecho TikTok para atraer a ciertos influencers y marcas a su plataforma. De esta manera, inflan sus números para conseguir un acuerdo entre ellos y TikTok. Serían pocos empleados los que tienen el poder de apretar este botón y que además este botón no solo se ha apretado para apoyar a influencers y a marcas, sino también se usa para divulgar información importante. Lo sé, suena difícil de entender, pero te lo explico de la siguiente manera. Miren, existe un proceso para hacer viral un video de TikTok, el cual es un proceso que se hace a mano y que hace que un video se haga brutalmente viral. Es decir, que de un momento a otro se ha visto por millones de personas. A este proceso se le llamaría el botón secreto de TikTok. Y solo unos pocos en TikTok pueden ocuparlo, realmente muy pocos. Pero todos los días, el 2% de las visualizaciones totales que tiene la plataforma serían con videos, los cuales se vieron beneficiados por este botón de TikTok. De esta manera, se podría decir, por cada 100 videos que tú ves en TikTok, dos de ellos son videos que fueron beneficiados por este botón secreto que los hizo Viralis. Dos de cada 100. ¿Y por qué TikTok apretaría este botón? Bueno, para beneficiar a ciertos influencers y a ciertas marcas. Por ejemplo, si quieren quitarle a algún YouTuber a YouTube para que se vuelva un TikToker, ¿pondrían a aumentar sus números e inflarlos? Apretando en esos videos el botón de TikTok para que se vuelvan muy virales y hace atraerlos a TikTok y que dejen YouTube, por ejemplo. O alguna marca la cual quieran atraer a la plataforma, también apretarían ese botón en sus videos. Algunos dirán, bueno, esto simplemente es publicidad, como cuando tú abres la plataforma y te sale un comercial. En un principio parece lo mismo, pero no es así. Porque tú cuando abres un comercial, sabes que es un comercial. Pero cuando tú abres un video de TikTok, piensas realmente que sí es muy viral. Otro punto importante. No solo se ocupan para influencers y marcas, sino también para divulgar lo que ellos llaman información importante. Es así que otra vez se revelaría cómo TikTok y otras redes manipulan al público con la información que muestran. Te meten la información que quieren que sepas y te esconden la que no quieren que sepas. Es así que aquí está la pregunta. ¿Cuál es esa información importante que se ve beneficiada con el botón secreto de TikTok? Y ya por último punto, así como existe el botón secreto de TikTok para hacer un video viral, el cual es un procedimiento para que un video sea visto por millones de personas, también podría haber un botón secreto para bloquear algún influencer, alguna marca o alguna información. De esta manera ahí estaría la manipulación. Te muestran lo que ellos quieren mostrarte. Te dan la información que quieren darte y te esconden la que no. Imagínate poder tener el control, de mostrarle a las personas ciertas cosas y de esconderle ciertas cosas. Bueno, eso es lo que se acaba de revelar de TikTok. Brutal, pero cierto. Es así que ya lo sabes. A partir de ahora, cada vez que ocupes TikTok, de los 100 videos que veas, dos son videos que fueron beneficiados por TikTok con su botón secreto para hacerlos virales y que tú los vieras. Por lo menos dos de cada 100 es información que te estaría manipulando TikTok. Y también hay mucha información que te la esconden para que no la veas. Interesante. Ahora dime, ¿tú qué opinas? Si tú tuvieras el control y el poder sobre ese botón secreto, ¿qué harías? Déjame tu opinión. Quiero conocerla. Yo por último te hago una pregunta y es, ¿cuántos influencers crees que se vean beneficiados por las plataformas para que se vuelvan más virales de lo que realmente son? Y también, ¿cuántos otros son escondidos? Toda su información para que tú no la veas. Brutal. Dime qué opinas. Alto. Antes de irme, te espero en mi canal Archivos Miedo. Mi canal de misterio y terror. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.